¡Hola Almendra! A ver... ¡Oy! ¡Mira! ¿No? ¿No? ¿Mira? ¿No te gusta? Mira, Almendra, te va a pedir seguir por el resto de tu vida. ¡Hola! ¡Uh! No, no le gusta. Almendra, mira. Almendra, mira. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué estás ahí? ¡Ay! No le gusta el nori. A ver, hola, Tru. Hola, Tru. ¿No? ¿Rurri? ¿Tú tampoco? A ver, dejen la salsa en paz. Que les di una salsa. Y ya empezaron. Almendra, sal de tu escondite. Sé que no te gusta. No le gusta. ¿Y tú, Tru? ¿No? ¿Tampoco? Ok, no colaboran conmigo. Las voy a demandar. ¡Gracias!